Ya se usará controlable en el juego de League of Legends Project L Vale, se va a ver estos días en el Evo Cuatro minutos de vídeo, eh, ojito La verdad es que el diseño es muy de juego de lucha, eh Es muy... Muy Jao Maru Del Shaborei Shoudou Ojo a los combos, ¿no? Coño, los combos, tú Coño Bastante tocho, va, ¿no? Hostia, qué guapo Con el cambio de personaje que te haga una especie de counter Uf, molan un montón los combos, tío Y tiene un rango que flipas Joder 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 Some of which you've seen in previous updates And you just saw an exciting new addition to Project L's champion line-up Yasuo, the unforgiven Yasuo is a master swordsman who manipulates the wind with his blade Este personaje está fuerte en el juego, gente, en el LOL O es un random Bueno, random no es, eh, me entiendo, pero Es de los tochos, de los campeones buenos O sea, es top tier en el LOL O sea, es que hay fin y pico campeones, pero ¿Es de los mejores o no? El diseño mola un montón El diseño mola un montón, la verdad Y es que la verdad, de los que veo de momento El que más me llama es Ari, eh Ari seguida de Echo, tío O sea, el Darius no No me llama tanto Porque es el típico Grandote que pega fuerte Y es lento, ¿sabes? Pero Ari me llama bastante, tío Es que parece Wolverine Tiene una de combos que flipas Mola un montón, tío A ver, si ha caído una beta privada o algo Para jugarlo, tío Estaría guay Bueno, pública, claro Estaría guay una beta para poder jugarlo, eh La verdad O sea, es que se ve guapo el muñeco, eh Se ve guapísimo el muñeco, tío Y gráficamente es la polla, por cierto Y gráficamente es bastante la polla, eh Ah, Maxime lo ha jugado Joder, vaya bajón pasar del de Lola a este, eh Que mira que este juego me pareció divertido Pero joder Pasar de Project L A ver esto Es como, eh What? Este juego es una pena porque es bastante bueno Y la gente no le dice ni puto caso, eh También te digo Este juego bastante bueno El original lo era, por lo menos Y la gente no le dice ni putísimo caso Porque evidentemente competir con Mabros es imposible, ¿no? O sea ¿Dónde coño vas a competir con el rey? ¿Sabes? A nivel de personajes y de todo Vale, barra de slime Ah, es como una barra de X, ¿no? O sea, tiras el especial como con un poco extra de daño o lo que sea Vale Vale, potencia los especiales sin más Vale Más rango, más daño Ah, vale Un super si le das a las tres barras Vale De momento Lo han acercado más a un fighting normal y corriente Vaya Esto mola Esto mola Poder que hacer al ataque es esta guay Esto mola, esto mola Bueno A ver Sinceramente no me interesa mucho A priori Pero me saqué el platio del primero Así que posiblemente me lo saqué también de este Ah, se une Plank En versión robótica Esto es el retratado Juegazo, por cierto Ok, el diseño mola La verdad que bastante, ¿eh? Hostia Lo de que invoque a una piba Así como super rococo Es super turbio, ¿no? O sea, mola Pero raro de cojones Es super raro, tío Vaya curro que tiene este juego a nivel de animaciones, ¿no? Vaya curro que tiene este puto juego a nivel visual, tío Para que luego no lo juegue nadie Porque este juego lo juega muy poca gente La verdad Y eso me sorprende que sea haciendo apoyo Y eso, creo que el DNF Duel ya lo han matado, ¿eh? No me suelo haber leído nada nuevo del DNF Pero claro, este es que es un juego muy famoso en móviles Y pueden tirar un poco más del cable A ver si alguien le venga el PC Y luego Undernight Inverse 2 Anunció Este juego nuevo, ¿eh? 2024 O sea, este competiría a priori con Tekken 8 Bueno, no va a competir porque este evidentemente no va a vender una mierda Comparado con el otro, pero Ojo que el Undernight Inverse es un juegazo, ¿eh? El primero es un muy buen juego Es un muy, muy, muy buen juego Se ve guapo, ¿eh? Se ve guapo Los fondos son mejorables, no obstante, ¿eh? Los fondos podrían ser mejores Los veo muy sosos, quizá Joder, se ve con un montón de muñecos, además Se ve con un montón de personajes Nada mal No creo que encuentre muchísima, eh... Gente nueva Pero bueno Que exista es un... Un tema para celebrar, vaya Vale Primero en 2024 Pues a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal Sale en español, por cierto Lenguajes, japonés, inglés, coreano, chino, tatatata Francés, italiano, alemán y español Con rollback directamente Que ha salido, por cierto, Arsist & Works pidiendo perdón Porque el rollback de Dragon Ball Fighter llegará más adelante O sea, que va a sacar un parche de balance del juego Pero que el rollback ya sea caso para 2024 Yo no entiendo, tío A qué están jugando estos pavos El juego de lucha que más ha vendido De los últimos tiempos De ese estilo Y no le ponen el puto rollback Que es lo que la gente quiere para poder jugar tranquilamente, ¿sabes? Todos los juegos de lucha ya lo tienen Steel Fighter, Tekken, todos Pero Fighters, por lo que sea, no... Vaya tela Esta pelea se ha ganado en el cielo, tío Está metiendo contenido constantemente En este putísimo juegazo Todos los jefes en una arena Ojito con esto Joder ¿Había un trailer de Blasphemous 2 que ha salido hoy también? Tío, qué ganas tengo en este puto juego, ¿eh? Mi nombre es Dave y soy el manager de comunidad que trabaja en Blasphemous 2 En las próximas semanas y meses Vamos a compartir más sobre el juego y sus características Months Pero si el juego sale a final de mes, ¿no? Uff ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla, tío! Es que las animaciones son casi un juego de lucha, ¿eh? Son mucho más elaboradas Que las del primero Que ya eran muy buenas Uff 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 Eso es del puto Hollow Knight, tío El tema de los saltos a los enemigos para avanzar El tema de los saltos a los enemigos para avanzar es del Hollow Knight Uff Es un canteo lo brutal que está esto a nivel visual, tío Uff 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 Exagerar Nivel SNK en Metal Slug, tío Es de los mejores sprites que he visto en prácticamente cualquier juego moderno, por así decirlo Es una puta barbaridad, ¿eh? Play 5 Salvo que juegues en portátil, yo te diría Play 5 de una, o sea No creo que este juego valga la pena en Switch si solo juegas en sobremesa P.A.D. P.A.D. Qué barbaridad, qué ganas tengo de este putísimo juego, tío Ah, este lo sacan Meridian en España Juegos a la demo, creo Que salía Shu del... Del Breakers Vámonos un montón, vámonos un montón